Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos pasando la mañana con mucha energía, ya que en otros videos estábamos con cara así de... un poco menos de muerta. Y de vez en un cambio vamos a sonreír mucho. Ya, hoy día lo que vamos a hacer es un video que hace mucho tiempo quería hacer, y es un delineado en calypso, de yorengel, con una boca más palia. Entonces lo primero que voy a hacer, como siempre hago todos los días, es ponerme mi crema Golden Gareth, de Yen May, de Lausini, y le aplico entonces la zona de las ojeras para evitar que el corrector se note mucho y se meta en los surcos. Entonces voy a tomar mi corrector de Bobbi Brown en Peach. Lo hemos usado en múltiples ocasiones. Y me lo voy a poner aquí, en la zona de la ojera. Y hace poco descubrí cuál era mi concealer de Bobbi Brown, que es el Honey. Entonces ahora me voy a aplicar el concealer arriba del corrector. A continuación voy a aplicar nuestros últimos descubrimientos en base, que nos encanta, que es la base de Clarins, que se llama Taint Eclat Distant en tono 07. Esta base puede que no lo encuentren con este nombre, porque parece que lo van a descontinuar, pero si preguntan con este nombre, las niñas de la tienda de Clarins van a saber a cuál se refiere. El siguiente paso va a ser matificar. Saco el exceso, siempre muy importante, para no quedar sobreempolgada. Y me voy a poner la zona de... Voy a ocupar dos colores de la paleta de Bobbi Brown, que se llama Bare to Gold Eye Palette. Voy a poner este, Navajo, y Tampan Quartz. Primero voy a aplicar Navajo en todo el paletado. Voy a tomar la sombra Tampan Quartz y me la voy a poner en la hueca del ojo. Simplemente esto voy a parar un toque más como de luz en el ojo, dando una pequeña vueltecita. Entonces ahora me llega la parte más que yo tenía y vamos a poner el delineador Calypso. En este caso vamos a ocupar el Blue Pip, que es un delineador en gel de MAC. Que me lo voy a analizar. Y entonces vamos a tomar con un pincel biselado. Vamos a... Siempre... Saber un poco. Es que a poco vayan rellenando... Aquí en la pestaña. Ahora vamos a hacer... La parte de afuera, la cutica. Entonces de a poco voy copiando. Lo echo en el otro ojo. Ya, como pueden ver, me quedo esto un poco más delgado. Que ese es el efecto que yo quería. Porque en este ojo se come mucho el palco. La idea es que sea un delineador más útil. Entonces vamos a corregir. En el fondo estamos haciendo esto para adelgazar la línea y quede más parecida al otro. Entonces ahora voy a aplicar un rímel. En este caso, turbo. De la familia de Pornio Express. De Neville, New York. Ya. Y... Voy a aplicar con muchas capas en las mastañas superiores. Voy a aplicar un poquito en las pestañas inferiores para abrir más el ojo. La idea de esto es que vamos a dejar todo lo demás en un segundo plano. Por eso vamos a utilizar un root. Que es uno como nude. Que se llama Sandy Beach. Que es de Makeup Designery. Entonces ahora... Nos vamos a poner... Un iluminador. Antes del rubo. Se llama The Color of Grace. Que es de la marca Philosophy. Que lo ven en Sephora. Pero primero, porque es más cremoso. Tiene como... Más terminación crema. Entonces no quiero hacerlo al revés. Porque puede ser que se borre un poco el rubor. Ya. Y ahora... Voy a esperar unos pocos minutos. Para que se me absorbe lo completo. Y aplicar el rubor. En este caso, voy a ocupar el Pink or Peach. Que es de MAC. Que es un rosadito. Para... Eh... Equilibrar un poco la cara. Como tengo la boca demasiado neutral. Para que no me vea tan muerta. Voy a poner... Un toque de color más vivo. Bueno chicas. Este es el look. Dale. No hay más. Están las gracias nuevamente. Por su referencia. Esperamos que nos sigan viendo. Que sigan sumando más suscriptoras en YouTube. Más seguidores en el blog. Porque mientras más somos. Más sorpresas. Más premios. Y más entretenidos. Así que me mando todo un beso. Y nos vemos en otro video. Chao.